Escúchame bien, Salvador, no estamos jugando, si esto no es un juego, el peligro es real. Ya me cansé de ser un muerto escondido. Dejé de que mi papá era Superman, cuando también era la mentira. Me cansé de esperar que todo mi mamá viniera a vivir conmigo y dejó ver un juego que no quiero jugar. ¿Por qué tenemos tantos enemigos? ¿Qué es lo que me están ocultando? ¿Quién es mi mamá? ¿Qué hace? ¿Quién es ella? ¡Dímelo, Elio! No quiero que me sigan mintiendo, ya no soy un niño. Salvador, mi hijito, ya no te pongas así. Salvador, tu papá cometió muchos errores, como todos los humanos, pero te quería muchísimo. Solo dígame, ¿mi mamá también es mala? ¿Es una ladrona como mi papá? No, 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 a ver, a ver, respeta. No vuelvas a repetir eso de tu madre. Elio, entiéndelo, has sufrido demasiado. Escúchame bien. Yo te quiero como si fueras mi propio hijo, Salvador. Y si te hablo fuerte es porque necesito y porque quiero que entiendas que tu mami no es ninguna criminal. Ella lo único que ha hecho es ver por ti, que tú estés bien. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Y eso que dicen de mi mamá en el periódico, Elio? La encerraron 15 años. Adiós.